Todo proyecto en su fase de concepción y por supuesto en su fase de ejecución está sujeto a diálogo, a discusiones y una de las aproximaciones que siempre va a tener Singular es esa parte del disagree and commit. Cuando iniciamos un proyecto en Singular, una de las primeras cuestiones que tenemos que sincronizar con nuestro cliente son los objetivos que pretende el cliente. Bueno, necesidades en cuanto al alcance, el tiempo en el que tenemos que tener esa solución. Una vez que esos objetivos están compartidos, el siguiente ingrediente indudablemente es el talento. El talento de Singular, un talento no solo con unas altísimas capacidades técnicas sino un talento con el que es fácil trabajar. En una actitud positiva, en una actitud del cómo sí, el cómo se puede afrontar un determinado reto, una determinada idea, en dar soluciones creativas. Todo esto si lo envolvemos en ese cliente de la compañía que forma parte de ese ADN Singular, lo denominamos el We Always Deliver. ¡Gracias! ¡Gracias!